Dos hombres terminaron lesionados luego de sufrir una volcadura cuando viajaban por la carretera a Zacatecas, situación que generó la movilización de los cuerpos de emergencia durante la mañana de este jueves. El accidente se registró alrededor de las 9 horas en el kilómetro 340 a la altura del ejido La Angostura, siendo protagonizado por una Toyota Ilux con placas de Nuevo León cargada con latas de pintura. Presuntamente, el exceso de velocidad habría provocado que el conductor, identificado como Abelardo del Ángel Grande, de 42 años, perdiera el control del volante, por lo que su camioneta salió del camino y cayó hacia un canal pluvial. Luego de que testigos reportaran lo ocurrido al sistema de emergencias 911, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para auxiliar al hombre y a su acompañante, de nombre José Guadalupe Pérez Aguilar, de 25 años, pues ambos resultaron lesionados. Los heridos fueron llevados por paramédicos de la Cruz Roja a la clínica 2 del IMSS, informándose que su estado de salud era estable, mientras que agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido. La circulación en la vía federal permaneció afectada mientras se realizaban las maniobras de levantamiento de la unidad siniestrada, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.